Vaya conmigo al libro de Levítico en su capítulo 6 versos 12 y 13 y vaya buscando también Romanos 12 versículo 1 Levítico 6 versículos 12 y 13 y Romanos 12 1 quien les habla a su hermana en Cristo Cristina Merán hija de la casa realmente Hoy me presento como vocera de Dios porque creo que Dios me ha dado una palabra para la iglesia Una palabra que está en la Biblia y que sencillamente yo vengo como voz de Dios a comunicarla con ustedes Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Levítico 6, 12 y 13 dice así Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz El fuego arderá continuamente en el altar no se apagará Vamos a Romanos 12 versículo 1 Aquí habla el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y dice así Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios como él dice os ruego no os exhorto Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos Que presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Señor gracias por tu palabra, gracias Señor te damos en esta hora porque como tú quisiste así vamos a ser Conforme a la palabra que creo me hablaste al corazón para tus hijos Puedes sentarse en el nombre del Señor Quiero hablarles hoy bajo el tema altares que caminan Siento que sí déselo al Señor Siento que de parte de Dios he recibido este tema Porque me encontraba en un momento orando y llorando Cantando una canción de Abner y Meli Que dice yo quiero ser un altar de adoración Señores yo lloraba yo decía Señor yo quiero ser un altar de adoración Y sentí eso de Dios en mi corazón Estás usando una palabra que no conoces Estás tocada por mi espíritu Pero hay una palabra que estás usando que no conoces Y me puse a investigar acerca de los altares Y usted no se imagina el mundo que es ese Yo voy a tratar de por lo menos decirle una gotita de arena el día de hoy Yo sé que Dios como me habló a mí les va a hablar a ustedes Y lo primero es que altar según el hebreo del antiguo testamento Que es donde más aparece esta palabra Se traduce como lugar de sacrificio Y altar viene de un verbo sabá Que significa matar o sacrificar Realmente sabemos esto Pero al final de cuentas que es lo que trae la palabra altar detrás Que se usa tanto en la Biblia Y que para Dios es tan importante que nosotros sepamos Lo primero es que un altar en la palabra Principalmente en el antiguo testamento Era señal de la presencia de Dios en el pueblo Donde se levantaba un altar El pueblo entonces sabía que en aquel lugar Dios se había derramado Ya sea en fuego, ya sea en palabra A través de un profeta, a través de un hombre de Dios La presencia de Dios en el pueblo En el pueblo que había un altar edificado O que se había edificado un altar Incluso se le cambiaba el nombre a esa región Porque la presencia de Dios estaba allí Lo segundo es que es un lugar de misericordia En un momento cuando David falleció Y Salomón comenzó a reinar El hermano de Eladonías Que había hecho muchas fechorías Se abrazó a los cuernos del altar Y esto para el pueblo de Israel Significa ten misericordia de mí Cuando un hombre que había cometido una falta Un pecado, se abrazaba a los cuernos del altar Esto significaba Sé que soy culpable de muerte Pero ten misericordia de mí Entonces Salomón le mandaron a decir Mire Rey, él se abrazó a los cuernos del altar Y Salomón dijo Está bien, vamos a perdonarle Es un símbolo de misericordia Y lo tercero y más importante Es que un altar es un instrumento De mediación Es un instrumento de redención Se levantaba un altar Se edificaba un altar Para matar algo O alguien O entregar algo Y así otro poder vivir Es un instrumento mediador Mediante el cual uno muere Y otro vive El altar ha tenido alrededor de su historia Muchas evoluciones De acuerdo a su modo de construcción De acuerdo a su material El primer tipo de altar que se hacía Eran altares de tierra Porque el hombre en tierras bíblicas Era nómada Y vivía construyendo casas de campaña Edificaba un altar de arena No importaba que lloviera Porque él no vivía allí Cuando el hombre comenzó a edificar casas Entonces los altares pasaron a ser de piedra Présteme atención Los altares comenzaron a ser de piedra El tercer material que se utilizaba Y hasta hoy en día En muchos lugares se utiliza Es la madera El rey Salomón Utilizó la madera Para construir altar Moisés utilizó madera Para el altar del tabernáculo Entonces Salomón lo que hacía Era para embellecer el altar Que los rodeaba de oro De bronce O de cualquier otro metal precioso Entonces A través de la palabra Vamos a ver varios personajes Varios patriarcas Que edificaron altares al Señor Y aunque no se mencione Que ellos edificaron altar O que ellos hicieron algún sacrificio Este es el caso de Caín y Abel Que fueron los primeros No se menciona la palabra altar allí Pero si se dice Que ellos entregaron una ofrenda al Señor Y que miró Jehová con agrado A Abel y a su ofrenda Mas no miró así A Caín y a la ofrenda suya En este sentido Abel entregó Dice la Biblia De lo más gordo de su ofrenda Caín entregó del fruto de la tierra Y al principio Cuando yo escuchaba esto Que iba a la iglesia Yo pensaba Y por qué Dios Miró mejor Aquello que era más gordo Aquello que era mejor Aquello que aparentemente Se veía más bonito No se supone Que Dios no es un Dios Que se mueve por vista Lo que pasa es que detrás De lo que Abel entregó Había un tiempo En el que él duró Alimentando ese animal Había un tiempo En el que Abel Estaba Preparando ese holocausto Para entregarlo al Señor Caín salió No había preparado nada Al Señor Y del fruto de la tierra De lo primero que encontró Entregó al Señor En el caso de Abel Y este hombre Tenía un tiempo Alimentando ese animalito Tenía un tiempo Le cogió cariño A lo mejor le puso nombre A lo mejor se hació de él Y era un becerrito Que no quería entregar Entonces ahora Tiene sentido El por qué Dios miró con agrado A Abel y a su ofrenda Porque Caín Había entregado Una ofrenda Pero no con los motivos Correctos No con el mismo Sacrificio Porque le voy a decir algo No es lo mismo Usted entregar algo pequeño Que todavía no le cuesta nada A usted entregar algo Que tiene años Construyendo Años edificando Que ya se ha encariñado Con eso Y tener que venir Entregárselo al Señor Un segundo hombre Según la Biblia Aquí si se menciona Por primera vez La palabra altar Es en el caso de Noé Dice que luego del diluvio Que salieron del arca Noé edificó altar al Señor Y que tomó De lo mejor que había Y así lo sacrificó a Dios Algo que vemos Hasta el momento Es que además De tener el altar Ya sea de piedra De tierra No importa el material La persona que iba A ofrecer algo Lo ofrecía De lo mejor Que tenía Porque eso Tiene algo En nuestra vida Y es que si yo le digo Regálame tu zapato nuevo Tú lo vas a pensar Se hace más fácil A uno deprenderse De algo que tiene tiempo Y aunque no esté roto No tan bonito Pero tú no quieres Regalar lo nuevo Tú no quieres regalar Lo que es mejor para ti Sin embargo el Señor Nos comprueba A través de su palabra Que Él espera de nosotros Que demos lo mejor Que demos lo mejor De nosotros No importando El tiempo que tengamos Abrazándolo Hay veces que no es Ni siquiera lo mejor Me explico Hay veces que tenemos Hábitos Que tenemos conductas Que tenemos cosas Relaciones Que tenemos tiempo Alimentando Y a Dios No le agradan Se hace muy fácil Cuando todavía Está por chat Cuando todavía Tú no conoces Esa persona Cuando todavía No es algo tan sólido Pero cuando ya es Algo de años Que llevas Alimentándolo Es difícil Entregarlo El tercero Y este no es Un loquito Como dice una gente Por ahí Este hombre Es un edificador De altares Y es Abraham Según la Biblia Abraham edificó Cuatro altares Según lo que se menciona Y estos altares De una manera u otra Tienen que ver Con el proceso Donde Dios Lo tenía O por la temporada Que Dios Le estaba permitiendo Pasar Y el primero De estos altares Fue en Siquem Este altar Tiene una simbología De promesa Una simbología De gracia Porque es donde Dios le dice A Abraham Deja tu tierra Y tu parentela Y vete a la tierra Que yo te mostraré Es un altar Donde Dios le dice Hay esperanza Para ti No importa Que tan adulto Tú seas Hay esperanza De Dios Para ti Y es entonces Cuando Abraham Edifica El primer altar A Jehová Siendo sinceros Él se lo edificó En un momento Bueno Porque Dios Le estaba prometiendo Algo Dios no le estaba Demandando algo Y así es muy fácil A veces adorar En momentos Donde Dios Te da una promesa Que te conviene Pero hay veces Que Dios te dice Entrégame esa conducta Entrégame eso O abandona Esa relación Ahí se nos hace Un poquito más difícil Pero Abraham Lo hizo bien En Siquem Porque fue un altar De gracia Que edificó El segundo altar Se complicó Un poquito más Porque fue en Betel Y oiga Que pasó Con este altar Ya Abraham Tenía Un tiempo Caminando Hacia lo que Dios Le había dado Entonces Abraham Estaba en medio Dice la palabra Que tenía Al occidente Betel Y tenía Al oriente Ahí Betel Significa Casa de Dios Y ahí Significa Ruina O escombros Abraham Se encontraba Para este segundo altar En un momento Incierto Así que Él tuvo Que edificar Un altar En un lugar Incierto La Biblia No lo detalla Pero por algo Me dice Y me da Ese dato De que Él tenía Por un lado La casa De Dios Y tenía Por otro lado Un lugar De escombros Es decir Que hay momentos En que vamos A tener que edificar Para que Dios Sea el direccionándonos Si me quedo En el lugar De los escombros O avanzo Hacia la casa De Dios Hay un momento Hay un momento Estaba caminando Estaba caminando Con Lot Comenzaron a tener Problemas Sus pastores Y él le dice Sabes que Elige la tierra Que tú quieras Y yo voy a tomar La otra Y Abraham Se queda solo Y Dios No lo dice Así Pero me imagino Dios mirando Y le dijo Mira Toda esa tierra Que ves ahí Te la daré A ti A tu descendencia Como quien dice No estés triste Porque te has quedado Solo Hay momentos Donde vamos A tener que rendirnos A Dios Estando solos Es muy bueno Edificar en Siquem Porque Dios Acaba de darte Una promesa Dios te acaba De decir Te daré la tierra Multiplicaré Tu descendencia Se complica Un poquito Cuando tú No sabes Qué hacer Pero sabes Que tienes Algo por delante Ahora estoy En una tierra Solo Y cogí La que me dejaron Y la cosa Se va complicando Un poquito más Con el cuarto altar En Moria Y este es el momento Donde Abraham Comienza Realmente A ser amigo De Dios Porque él Le da a Dios Aunque no lo sacrificó A su hijo Él le da Él le da a Dios La señal De que ya estoy Dispuesto a entregarlo Todo Ya estoy seguro Ya no estoy En lo incierto No importa Lo que me pidas Yo te lo voy a dar Y es donde Dios Le dice Entrégame a tu hijo Isaac Y sabe Que yo vi De este texto Que Abraham No solamente Fue con el muchacho Como con lentitud Esperando que Dios Le hablara en el camino Porque a veces Uno va caminando Esperando que Dios Se arrepienta Según uno lee La Biblia Este hombre Comenzó a caminar rápido No sé el tiempo Que le tomó Llegar allí Pero eso Suena rápido Yo no oigo Abraham en ningún momento Cuestionando a Dios Por esto Dice que él camina Suben al monte Amarra al muchacho Preparan la leña Y toma el cuchillo Hombre de Dios Ponte a orar Pregunta Pide confirmación Al Señor Él no hizo eso Y él estaba seguro Porque ya había pasado Por tres altares Por tres momentos Diferentes de su vida Donde él sabía Que si él había llegado Hasta ahí Era porque Dios Lo iba a ayudar En lo que seguía Abraham sabía Que no importaba Lo que siguiera Ni lo que Dios Le pidiera Él lo iba a entregar Dios no le pidió A Ismael No le pidió Un criado Ni siquiera le pidió Vaca Ser un hombre rico Dios no le pidió Bienes Dios le pidió Lo mejor Que él tenía En su mano La única esperanza ¿Cómo te sientes tú Cuando Dios te pide Lo último? ¿Cómo te sientes tú Cuando Dios te dice Yo sé Que ese es tu tesoro Y te diré algo Para el joven rico Ser perfecto Tenía que entregar Su tesoro Nunca vamos a ser Perfectos Delante de Dios Ni rectos Según la Biblia Perfecto y recto Dice que David Fue un hombre Perfecto Delante de Dios Y no es porque No falló Sino porque tenía Dios en primer lugar Abraham entregó A su hijo Y Dios le dijo Espérate Que ese virado De entregar un hijo Me lo anoto yo Eso no te toca a ti El Señor le dijo A él No es el momento Pero probó su corazón Y por eso fue multiplicado Luego de ahí siguieron Isaac, Jacob, Moisés Y edificaron altares Moisés lo hizo Ya de una forma Más estructurada Con el tabernáculo Ya la cosa fue avanzando Pero hay un hombrecito Un jovencito Que yo no puedo dejar De mencionar Y es David David cuando era joven La Biblia no menciona Que edificaba altares Pero si dice Que estaba en el lugar Correcto En el momento correcto Cuando fue llamado David estaba Pastoreando ovejas Ya hemos escuchado Que esto es un trabajo Que no era de mucha honra Porque los hermanos De David Se estaban preparando Estaban levantando pesa Para cuando fueran A ungir un rey Se estaban preparando En alimentación Me imagino Esa gente haciendo ejercicio Para cuando fuera el profeta Ellos entonces ser ungidos Y David me imagino En el campo Con su arpa Jehová es mi pastor Y nada me faltará Me imagino a David Diciendo En lugares De delicados pastos Me hará descansar Eso es lo más aburrido Según dicen Cuidar ovejas Y ese jovencito Estaba en el campo Edificando altar Al Señor El Señor Le permitió allí Degollar Osos y leones El Señor Le permitió allí Edificar un altar Aun siendo Un jovencito Y sabe que pasó Que David Fue llamado Fue ungido Y se le formó El carácter Cuando el profeta Ya Dios le dice No, no es nada De lo que tú tienes delante Pregunta Si no hay otro Así Y dice Que el padre de David Envió por el muchacho En otra versión dice Mandó a llamar Al muchacho Lo primero Ministros De Dios Es el llamado El Señor Te llama Para algo Y cuando tú Respondes al llamado Entonces Él te unge El profeta Le vio Y le ungió Ahora bien ¿Por qué le ungieron Tan pronto? Y es que Dios necesitaba Que David Tuviera un tiempo De preparación Para entonces Tomar el reinado David tenía El carácter Cuando fue rey Para respaldar Esa unción Pero tenía que ser Ungido Para respaldar El llamado Cuando David fue ungido Dice la Biblia Que el Espíritu de Dios Estuvo con él Todos los días De su vida ¿Pero por qué? Porque estaba En el lugar correcto El Señor Lo vio con agrado Y fue ungido Y entonces ¿Por qué inmediatamente? Porque en ese tiempo Fue que Saúl Comenzó A idolatrar Comenzó a hacer cosas Por su cuenta ¿Por qué a partir De ese momento Él no fue rey? Por la edad No Hubo reyes Que comenzaron A reinar Más jóvenes Que David Y es que Dios Necesitaba formarlo En la cueva Dios necesitaba Formarlo Con un ejército De guerra Dios necesitaba Formarlo En medio De la persecución Dios necesitaba Formarlo En medio De situaciones Donde nadie Creyese en él Oye lo que pasó Con David Después que fue ungido Que fue llamado Y que fue ungido Entonces comenzó Un tiempo de preparación Y yo digo Que esto fue Una prueba Para David A David Lo recomendaron Para ir a tocar Al rey En el palacio Y sabe Que hizo David David no se puso A mirar la copita De oro Del rey David no se puso A codiciar Lo que el rey Tenía Wow mira Ya yo soy el rey Ya yo fui ungido David sabía Que había un tiempo De preparación Que él no había agotado David sabía Que ciertamente Tenía el talento Que ciertamente Dios le había dicho Vas a hacer esto Pero había un tiempo De preparación Que él no había agotado Debía ser formado En la cueva Debía ser formado Con un ejército De hombres Debía ser formado En medio de la persecución Donde él tuviera Su enemigo delante Y una tijera En la mano Para cortarle La ropa Debía ser formado En un lugar Donde no se estaba viendo David no se confundió Con relación A lo que Dios Le dijo A veces O siempre Nacemos Con el don de Dios Tú naces Con eso Dios te unge Y te dice Vas a hacer esto En mi nombre Pero nos confundimos Cuando estamos En el palacio Y no entendemos Que hay un tiempo De preparación Donde nadie te está viendo Y es Dios El que te está preparando El que te está formando Para que entonces Subas con un carácter Sólido Hay otro hombre Que es el hijo De David Salomón Quien subió al reino El Señor Puso en el corazón De David Todos los planos Para edificar casa Y Salomón Entonces lo puso En ejecución Salomón Aunque uno Mira el final Comenzó muy bien Y los primeros Veinte años De su reinado Fue un hombre Que realmente Fue conforme Al corazón De Dios Dios le dio Sabiduría No había nadie Que sacrificara Más altares Que Salomón No había nadie Dice que Salomón Se iba a lugares altos Y ofrecía allí Mil holocaustos Al Señor Dice que Salomón Todo lo mejor Mientras iban con el arca Transladándola Al templo Salomón Iba adelante Sacrificando ovejas Y bueyes Y que eran tantos Que no se podían contar No había hombre Que haya sacrificado Tanto para Dios Como este Salomón Ahora que pasó Con Salomón Llegó un tiempo Donde Salomón Se le olvidó La promesa Que Dios Le había dado A través de su padre De que si Él le era fiel Entonces su reino Se iba a extender Y por causa Y por causa De Salomón Mezclarse Con mujeres Que Dios Le había dicho Que no se mezclar Entonces el reino Fue dividido Dice la Biblia Que Salomón Al principio Comenzó a tolerar El pecado La idolatría Y sabes que esto pasa A veces en nuestra vida Comenzamos a tolerar Cosas Que antes No tolerábamos Ya nos comienza A molestar menos El pecado Y llegó un punto En la vida De Salomón Donde ya no solo Lo toleraba Donde ya no solo Se casaba Con estas mujeres Que Dios Le había dicho Que no se casara Sino que él Comenzó a adorar Estos dioses También Los sacrificios Que él ofrecía Para el Señor Y te lo traduzco El tiempo Que tú invertías Para Dios Lo estás invirtiendo Ahora en otra cosa Aquellas horas De sueño Que tú decías La voy a sacrificar Y la voy a entregar Al Señor ¿Qué están pasando Con ellas ahora? Y dice la Biblia Que él adoró A dos dioses De los cuales Te quiero hablar Un poquito Y una es la diosa Astoret Y otro el dios Milcom O Moloc Y usted lee esto Y esto es algo horrible Esta diosa Era la diosa Del tesoro Tomaba a los hombres Más poderosos Más ricos Que tenían más dinero Más importantes Y los ponía A su servicio Y el segundo Entonces pedía O la gente Ofrecía a sus hijos En sacrificio Para agradar A este Dios Y yo decía Dios mío Que horrible Eso no puede ser Sabes que a veces Estamos entregando Nuestras finanzas A la vanidad De la vida A dioses Que lo que nos están Pidiendo Es nuestro tiempo Invertido En un círculo Vicioso Que no va a acabar Porque el ojo No se cansa De ver Ni el oído De oír Siempre vamos A querer más Siempre vamos A querer más Y a veces Estamos sirviendo A estos dioses Y venimos Y nos sentamos Aquí El Dios Milcón Cómo entregaban A sus hijos Y los sacrificaban Y es lo que a veces Se hace Tiempo Que debe ser De familia Tiempo Que debe ser De calidad Estamos sacrificando La formación De nuestros hijos Lo que tienen Y de su familia Por estar sirviendo A otros dioses Por estar sirviendo Siempre al trabajo Y cuando llegamos A la casa En el tiempo De familia Estamos en el celular Y cuando venimos A la iglesia Venimos a usar el celular Y venimos a hacer cosas Que al final Le estamos rindiendo Culto a esos dioses Luego de Salomón Vinieron otros reyes Que Continuamente Caían Se levantaban Caían Se levantaban Y vivían Constantemente En la idolatría Y cuando usted Busca La palabra Idolatría Eso se traduce A lo que A veces Vivimos Y es que Tenemos en primer lugar Cosas que no son Dios Y es que Tenemos en primer lugar Personas Ministerios Empleos Cosas que no son Dios Y el Señor Nos invita Hoy A identificar Esas cosas Llámense como se llamen Y a ponerlo a Él En primer lugar Ya casi me voy Hay cuatro cosas Que se podían ver En un altar O están presentes A la hora de ofrecer Un sacrificio Y la primera Es la persona Que va a sacrificar La segunda Es el sacrificio La tercera Es el motivo O a quien Será elevado El sacrificio Y la cuarta Es el fuego Y con relación A la persona Que va a sacrificar En Hebreos 10.22 Dice que Nos acerquemos A Él Con corazón Sincero Cuando nosotros Vamos a entregar A Dios Cosas De nuestra vida Conductas Tiempo Eso es muy amplio Usted sabe En su corazón Cuáles son las cosas Que tiene que sacrificarle A Dios Que es lo que Le está robando A Dios El tiempo El lugar En tu corazón Y acercarnos A Él Con corazón Sincero Y sabe por qué Porque a veces Vamos a la presencia Del Señor Y oramos A Dios Y no confesamos Con nuestra boca Aquello que tenemos mal Y nos falta Sinceridad Delante de Dios A veces vamos Al don del Señor Como supermanes Hablar en lengua Orar Como oramos En público Delante de Dios Dice aquí Que vayamos Con corazón Sincero Dios espera Ver en nosotros Una actitud De hijos A la hora De orar ¿Sabe qué pasó Con David? Que este Joven Sacrificó Su orgullo De Rey Cuando Él Falló Y aquí viene El segundo Elemento Que es el Sacrificio David Había fallado Y dice en el Salmo 51 Que Él fue Donde el Señor Arrepentido Usted lee ese Salmo en todas Las versiones Usted tiene que Llorar Usted tiene que Conectarse Con el dolor De un hijo Que le falló A un padre Este hombre Se presenta Delante del Señor Y sabe lo que Él le dice Según la versión TLA Yo con gusto Ofrecería mil Sacrificios Delante de ti Pero eso no es Lo que quieres Para ti La mejor ofrenda Es la humildad Búsquelo Salmo 51 Del 14 Al 17 Él le está diciendo Yo tengo el poder Yo tengo los medios Para darte Todo Pero tú no quieres Eso Tú quieres La humildad Al parecer Había un orgullo En David No sé si Porque lo descubrieron No sé si Porque se sintió Mal delante del Señor No sé si Porque antes de eso Había orado Y no se había Confesado Con humildad Pero por algo Él le dice esto Al Señor Antes Se sacrificaban Animales Carne Becerro Ovejas Fruto de la tierra Ahora también Se sacrifica Carne Ahora también Se sacrifica Carne Porque debemos De negarnos A nosotros mismos Poner a esta Señora En servidumbre Con tal De agradar Al Señor Que es lo que Hay en tu carne Que tienes que Sacrificar Y el tiempo Suena muy bonito Decirte que Que le den más Tiempo al Señor Pero hay otras Cosas en nuestra Carne Que no te las Tengo que mencionar Porque la Biblia Es muy clara Respecto a las Obras de la carne Que tenemos Que entregar Al Señor Hay cosas Que nos van A doler Entregar Porque el sacrificio Es muerte Y es lo que El Señor Nos pide hoy Morir Decíamos al principio Que una de las Funciones del sacrificio Es la redención Donde alguien Tiene que morir Para que otro Viva Lo tercero ¿A quién Será elevado El sacrificio? A Dios Y cuando No subimos Al monte Como pasó Con Moisés Y Aarón Y el pueblo Corremos el riesgo De hacernos Un becerro De oro Cuando no Entendemos Para quién Estamos Haciendo el sacrificio Entonces lo hacemos Por los motivos Incorrectos Estoy muy De acuerdo Con el ayuno 100% Y no me vaya Malinterpretar Pero a veces Estamos sacrificándonos Por los motivos Incorrectos Para que digan Porque me mandaron El Señor Quiere de nosotros Que lo hagamos Para Él Si no Pregúntele a Caín Si no sacrificó Él sacrificó No fue que Él no entregó Hubo fuego Ahí Lo que pasa Es que Él no lo hizo Con el motivo Correcto En el libro De Malaquías Este profeta Comienza A quejarse Con el pueblo De parte de Dios Y él comienza A decir Ustedes están Burlando De Dios Él dice De mí Porque habla En primera persona Y es que Ustedes están Entregando Lo ciego Lo cojo Y lo enfermo A Dios Ciertamente Los sacerdotes En el libro De Malaquías Estaban entregando Animales Pero elegían Lo cojo Lo ciego Y lo enfermo A veces Decidimos Dar algo Para Dios Y damos Lo cojo Lo ciego Y lo enfermo Y sabe Que le dijo El Señor A través De Malaquías Al pueblo Yo no lo recibo Porque esto es Una deshonra A mi nombre Dice Yo soy Jehová Y hay otras personas Que no son De mi pueblo Que ofrecen Mejores sacrificios Que ustedes Eso lo dice Malaquías Hay gente Que no es del pueblo Que es de zonas Cercanas al pueblo Y está dando Mejor ofrenda Que mis sacerdotes Hay gente Que no sirve En el templo Y está dando Mejor ofrenda Que mi sacerdocio Es decir Que no es el lugar Donde nos encontremos A veces Es la intención Del corazón Con la que Demos la ofrenda Y le Le voy a contar Algo Para que se ríe Un poco Hace unas semanas Una señora Llegó a mi lugar De trabajo Y En ese lugar Va mucha gente Ya ustedes saben De lo que De las mujeres Que le parten Al plato Un pedazo Si no hay cuchara Y comen con eso De la gente De Gile De ahí para allá Y yo Estaba adentro Y yo salí A llamar personas Para atenderles Y yo no mencioné O no sé si mencioné Un nombre Yo sé que entré Y dije Bueno no No está aquí La persona Y entré Y cerré la puerta Y yo escuchaba Allá afuera Una señora Diciendo cosas Yo no sé Yo decía Wow Que mujer es esa señora Yo la voy a atender Pero yo no la mencioné Busqué su nombre Yo escuchaba el lío Allá afuera Y yo dije Jehová cúbreme Esa señora Ese día estaba yo En ayuno Y yo señor Y empecé a interceder Ahí por esa Esa mujer Que iba a entrar allí Yo Dios mío Ya yo pensaba Llamar al seguridad Del centro Que entrara conmigo Porque eran cosas Porque eran cosas desastrosas Que esa señora Decía allá afuera Y cuando Me pasan la señora Mire Esa señora Se está quejando Que usted no la llamó Y yo veo a la señora Y ella llega Forrada De tela Usted me entendió Y llegó al lugar Y yo le dije Dios le bendiga No Yo no le dije Dios le bendiga Yo no le dije así Yo dije Si le digo Dios le bendiga Me da con la Biblia Con la que anda Y yo tome asiento Yo estoy sentada Una actitud Señores Que yo no había visto En tanto tiempo Una actitud Con tanta altanería Con tanta Con tanto deseo De humillar Y yo Sí pero pase a este asiento Para yo poderle atender Y esa señora Me comenzó a decir cosas Ahí Y yo comencé A tomarle los datos Dígame su nombre Teléfono La señora fue respirando Fue bajando Y me dijo Digo yo ¿Dónde usted vive? ¿Cuál es su dirección? Y me dice Yo vivo en los humildes En serio En serio Eso me dio tanta risa Y yo dije Yo tengo que escribir esto Y decirlo en algún momento Porque esto es demasiado A veces estamos en lugares Que tienen nombre Y no representamos Ese nombre Usted me entendió No lo voy a aclarar Más de ahí El cuarto elemento Es el fuego Y aquí quiero poner De ejemplo A Eliseo Eliseo No mató Los bueyes Solamente Él dijo Yo le voy a prender fuego No vaya a hacer cosas Que quede uno respirando Y yo me devuelva A salvarlo Ese hombre Entendía Que ya había sido llamado A otra cosa Y quemó Todo lo que quedó atrás Dejando todo Lo que quedó atrás Y despojándonos Y despojándonos Del viejo hombre Avancemos con firmeza La carrera que tenemos Por delante Préndele fuego Sabes que yo sé Que no serán Vas a volver Vas a volver atrás Vas a volver atrás Ya para concluir Quiero hablarte De tres tipos De altares Y me gustaría Saber si el pianista Me ayuda Hay tres tipos De altares Ya yo te he mencionado Uno Que es el que hacían Los patriarcas Edificaban Sobre tierra Sobre piedra Sobre madera Forrada de oro De bronce Entregaban Animales Hay un segundo Altar Que es el mayor Altar Que se ha edificado Jamás Y es un altar Diferente Es un altar Donde Hay un sacrificio Donde hay un motivo Para el sacrificio Donde Está el espíritu De Dios Pero este altar Tiene algo De diferencia Respecto a los Otros altares Y es que El sacrificio Es el mismo Que lo está Entregando Es el altar Que hubo En el madero Es el altar En el cual Él dijo No solo voy A entregar Mi hijo Toda Mi esencia De Dios Va a estar allí Es el altar Donde Él no Solamente Lo hace Por cumplir Donde no lo hace Para que lo vean Porque ya estaba escrito Sino que lo hace Por amor Dijimos al principio Que en un altar Alguien tenía Que morir Para que otro Viva En este altar Es diferente Antes Estos altares Se edificaban Para expiación Por el pecado Para pedir perdón Por el pecado De su familia Del pueblo Pero este altar Se hace Para pedir perdón Por gente Que te va a fallar Por gente Que te va a hacer mal El Señor Se dio cuenta O Dios En su plan maravilloso Que un animal La muerte de un animal O de mil animales O de lo que sea No compensaba El pecado De un hombre Tenía que morir Tenía que morir Un hombre Tenía que morir Un cordero Y una característica Que tenían los corderos Para ser entregados Era que tenían Que ser sin mancha No podían estar enfermos Si tenían una uñita Con problema No se podían entregar Los corderos Tenían que ser Íntegros Para entregarse Entonces Si ya dijimos Que un sacrificio De un animal No compensa El pecado De un hombre Entonces entendemos Que hay un hombre Que tiene que morir Pero no había En la tierra Un hombre Como se pedía Que fuese un cordero Sin mancha Sin ningún pecado Sin nada Que representara Entregarle a Dios Algo que no sirviera Aunque tú dijeras Yo me voy a entregar Para que mi hijo viva Tú eres un pecador También Tenía que ser uno Que fuese concebido Por el mismo Dios Que no hubiese En él fallas Que no hubiese En él pecado Y si tú me preguntas Es muy fácil A lo mejor Mirar a Cristo Como wow Si ese nació En el cielo Si nació En el cielo Jesús fue nacido Y criado En la tierra Tuvo las mismas Oportunidades Que tenemos nosotros De hacer el bien Fue tentado En todo Y aún así Él dijo Es que si yo no muero Toda esa ira De Dios Tiene que caer Sobre ellos Es que si no me entrego Yo es que no hay otro Porque es el unigénito Del Padre En el cual No se encontró Pecado El mismo verbo El mismo Dios Nacido de una humana Criado aquí Como un carpintero Como una persona Cualquiera Duró 30 años Preparándose Para durar Tres Haciendo cosas Que nadie En la vida Se había imaginado Hacer Pero la Biblia Dice que cosas Mayores Que las que él hizo Haremos nosotros En su nombre Este altar Tiene algo de especial Y es que Él se dio Él sabía Desde que comenzó A tener conciencia Que él era Alguien diferente Él sabía Que debía Representar Aquel sacrificio Que se iba A colgar Sobre aquel altar De madera El cordero Inmolado Por gente Que no merece Que no merecemos Ese sacrificio Y es que Jesús dijo Padre Cuando estaba En el Getsemaní Ya a la hora Del noné Pasa de mí Esta copa Señor Era un momento De desesperación ¿Sabe lo que sintió Jesús? Desamparo Jesús sintió Que su padre Lo había abandonado Que lo había Dejado allí Y no solamente Eso Jesús lloraba Lágrimas De sangre Porque todo El peso De la ira De Dios Que tenía Que caer Sobre el pecador Cayó Sobre un solo Cuerpo Me imagino A Jesús Allí Llorando Y el padre Diciéndole Ah que pase De mí Esta copa Entonces La reparto Con Chepard Y dos o tres Desoplos de vida Y él le dijo Yo lo asumo No se haga Mi voluntad Sino la tuya Y Cristo Fue exitoso Porque vino Y cumplió Lo que el padre Quiso Que él hiciera Para lo cual Fue diseñado Fue destinado Y también Nosotros Fuimos predestinados Para reverenciar Ese altar Señor dijo Esta es mi sangre Que es el nuevo pacto En el antiguo pacto Se establecía Que el que pecara Merecía muerte En el nuevo pacto Él dice Yo derramé Mi sangre Para que tú vivas Hay un tercer altar Y ponte de pie Que es el altar Que nosotros Representamos Sacrificio vivo Del cual leímos Al principio Pablo dice A la iglesia Les ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Si él no decía Vivo Se mataban Esa gente Tenía que decir La palabra vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro Culto racional Y el Señor No está pidiendo A nadie Que muera En carne En físico Sino que matemos Al viejo hombre En Gálatas 2.20 Dice Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí El cual me amó El cual me amó